Bienvenidos al nuevo TNH Colección Abascal. Mi más simple agradecimiento en nombre del Ayuntamiento por invertir en la Ciudad de Madrid, por la creación de tantos puestos de trabajo y por contribuir a seguir haciendo de Madrid el destino más atractivo de su entorno. Las 183 habitaciones del hotel y todas las zonas comunes han sido completamente reformadas. Para ello se ha respetado en todo momento el patrimonio arquitectónico que el edificio posee. Aquí lo que intentamos en NH Colección Abascal es satisfacer y sorprender a los clientes, sean del hotel o de fuera. Queremos hoteles que estén abiertos al barrio, a la ciudad. Os invitamos a descubrir NH Colección Abascal y espero que os guste mucho. Gracias. Dos espacios, dos conceptos. Uno la tapa como estilo de vida, en el otro la materia prima donde imprime el gusto y el sabor. Estamos en el extraordinario NH Colección Abascal en donde ustedes podrán degustar de estos increíbles cócteles acompañado de las magníficas tapas de Paco Roncelo. El hotel ha quedado espectacular. NH ha innovado. Es algo muy cool, muy cool. Sonido de Sincero Sincero Católica